Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, no hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Porque no puedo olvidar el perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, piquetúa, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, si no campo Pide otro moscoño Ey, que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Eh, que se joda Hombre, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayaca Tú quieres vayaca Hombre, tú quieres perra Tú quieres perra Verte en el VIP de Leito Es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Todos estos bobos contiques Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Más tú eres arte Pero ojalá y tenga suerte Eh, eh, eh Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un jueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Eh, eh, eh Mami, yo la llevo a lo este Eh, se parte este Ey, baby, yo quiero duertelo Buenas noches Pa' que te apueste Y dísela Pa' el fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle Que andas bonita y suelta Bonita y suelta Sala del gato Y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Con que pantisita te acuestas Baby, dime si tú te acuestas Bala y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me das suerte Tienes la disco de museo Más tú eres arte Y apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Que eres la disco de museo Más tú eres arte Ojalá y tenga suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo No es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú es mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga A tu final y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Pa' la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate toche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte In my head In my head In my head I'm just thinking about Your cute face In my head In my head Your word I've never left In my head In my head I'm just thinking about Your cute face In my head In my head Your word I've never left The things you need I gave you All the time I think about you Every time you come around me You look like an angel I can't help falling in love I can't help falling in love With you and your hot body Why you fuck my feeling And left me here alone In my head In my head I'm just thinking about Your cute face In my head In my head Your word I've never left In my head In my head I'm just thinking about Your cute face In my head In my head Your word I've never left You stole my heart And broke it You couldn't dare to love me I fell in your love trap Now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me But I've taken all of it Now I'm not feeling hurt Cause I don't fuck your feeling In my head In my head I'm just thinking about Your cute face In my head In my head You would've never left In my head In my head I'm just thinking about Your cute face In my head In my head You would've never left In my head In my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head Your word I've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head Your word I've never left In my head, in my head